Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Información del CIAP indicó que en el último sexenio, México se situó en el décimo cuarto lugar a nivel mundial como mayor productor de leche, con más de 13 mil millones de litros al cierre de 2023, alcanzando un incremento acumulado del 11% en este periodo. Durante los primeros siete meses del año, México importó más de 134 mil toneladas de carne de res proveniente de Estados Unidos, manteniéndose como uno de los mercados más relevantes para ese país. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México habló sobre los aditivos que en ocasiones se le agregan a la proteína animal, así como la importancia de que la industria sea transparente al respecto. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. En la Asociación de Productores de Leche de Aguas Calientes, indicaron que los más de dos años de sequía que atravesó la entidad resultaron en una pérdida de hasta 50% en el ato bovino local, por lo que actualmente el sector está buscando repoblar. El gobierno de Nebraska anunció que próximamente presentará una iniciativa ante sus legisladores con la finalidad de prohibir la carne cultivada en laboratorio, dentro de su territorio, esto para proteger a ganaderos y consumidores. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.